¡Suscríbete! se le rompemos las piernas, se lo dejamos ahí Ah, no, tiene morfina ¡Arreglate, micro, apúrate! Ok ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¿Qué le hacemos a este putito que me metió un hechazo? Se está yendo a Sierra ¡Desmayado! ¿Qué le hago? ¿Qué le hago a este putito? ¿Ya está mejor? ¡Ahh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué, qué quieres putito? ¿Te gusta? Oye ¿Te gusta? ¿Te lo maté? Se estaba yendo hacia las granjas esas que te dije Mira, hey, tiene el cuchillo ¿Dónde estás? Estoy en las granjas, pero es que la granja es... Pau Dul, tío, lo desmayé Y le hice teabag Como en Battlefield ¿Tu venganza? Sí, mi venganza ¿Fue dulce? Sí Ok, mira, donde te veo es que la estoy en la franja Ahí, ahí te veo, ahí te veo Ok, en alguna... Sí, sí, soy yo, soy yo Venga, vamos Pero espera, espera, aquí hay morfín Aquí hay morfín, acá hay algo Ah, es por la madera Hazme un skin Oye, ¿quieres...? No, sí, William, lo tengo No, ya lo tengo Ven, 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 vamos a ver si nos encontramos más sobrevivientes para ver si lo podemos ayudar ¿O nos matan? ¿Ayudar? Es que de hecho, en sí nuestras intenciones no son ir a matarlos Entonces, es darle la mochila que tenemos, ¿no? Ya, y de hecho, ese tipo... Ah, de hecho, vamos a rectificar que ese tipo es... Creo que sí era, ¿no? Sí Paudul algo así Ah, no, si era, si era, si era Porque en el abajo decía Paudul algo así Mira el sábico como tapa, jajaja Mira ese sábado, míti, parece un modelo Dicho, toma la foto, 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 foto Tómalo, tómalo, tómalo Ok, foto, espera, ahora de acá, toma la macea Mira, mira, mira cómo se mueve, tío Parece que estuviera modelando, mira Soto, ya listo No, a ver Se llama... Paudul, ¿verdad? Ajá Sí, era, es Hijo de la chingada Paudul, no, es Paudul, güey, ¿cuál Paudul? ¡Bueno, como sea! ¡Tipo! ¿Dónde? Atrás, tiene arma ¡Cuño! ¡Y esa maneta! Disparale, me quedé mi arma Se desmayó Mátalo Lo maté Casi me mata, loco Espera Espérate, espérate Yo pido sus balas, yo pido sus balas, cohen Yo soy el que se la choque Ya, ya, necesito penkiller, quítate Ok, espera, ya Toma tu penkiller Toma tu penkiller, te Toma penkiller Toma penkiller Oh, tiene bala de witch en ti Yo las quiero, puto, yo las maté Ya, ya, pero yo ya no tengo balas Ay, pero tú las gastas a los puros típidos chingados Yo que las aprovecho, así Claro, yo les disparé, pero Fue un mal que estaba justo esto para protegerme A mi me disparó, cabrón A mi casi me mata, tío Espera, tal vez le puso algo al auto Posiblemente Si no tenia nada Si, de hecho Ven, 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 vamos a explorar el pueblo Bueno, yo no le iba a disparar, pero como lo iba a disparar Así es porque Cuidado de explotar eso Cuidado de explotar eso Es pues que se desmayan cuando caemos acá arriba Ok, ya sé No, yo les quería dar con el cuchillito Hacerle así, ta, 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 ta Los, cuando los estamos matando hoy en día, ¿no crees? No sé, yo ya llevo dos morder Yo también llevo dos morder La venganza No, el pedo es que tú no te has metado con alguien que tiene escopeta Yo lo tenía frente a frente, pero como, si le habías disparado, ¿no? Sabía que igual, de hecho el sol Yo le disparé con Pw en los pies, parecía que se desmayaba, pero no sé Yo le di dos tiros ya de, de la chogun y ya murió Me tiramos para Oh oh Y, ok, mejor para que no pase lo de la otra vez Yo me voy por la derecha, de la izquierda Bueno, lo que nos pasó la otra vez fue que Bueno, en estos puentes siempre, si la pasa a gente Lo que nos pasó fue que No puse, yo por lo menos iba a disparar Y el ciputo es justo enfrente de, de, del tipo Y nos mató Oye, aún tengo el antirreloj, que pedo Quédate parado, quédate parado 10 segundos, tiene que quedate parado 10 segundos Tengo sota Porque por lo menos si desconectas, el antirreloj te mata Ahí está ya Vamos hacia área Eh, ¿quieres ir a área? No sé, tío A ver si ya no la jugamos Juguemos, tío No, es mírase que amato 31 El... Tipo muerto en el puente, se los dije, tío Que se los dije, siempre matan a gente aquí en este puente ¿Quién lo ulti tu o yo? Tipo, tipo delante, tipo delante Láncate al agua, láncate al coño Me bugué, me bugué No, no, no nos ha visto, ven, 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 vamos Espera, espera Espérame, espérame, wey, es que pasa muy adelante Es que me caí Eh, doblase a la izquierda, ah, el tipo me está apuntando ¿Qué arma tiene? ¿Qué arma tiene? ¿Qué arma tiene? Buena No sé, dol ¿Qué tiene? Pw Agárrala antes de todo el campo vamos a tocar pw lo hoy y no lo que la chugun llega desde lejos la buena cerveza lo recomiendo cien por ciento y todo donde aquí en la puerta esperamos o qué pedo se tiró al agua se tiró al agua ven 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 kim quien me hacía el presente que le hacemos que le hacemos desfile una mochila que lo que me ama como se llama si es pa' dú lo voy a matar no 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 que no escape, que no escape, que no escape, que no escape si escapa lo vamos a matar ya hay que matarlo me estamos jandos pp te haces ya que se me están jandos ppc a 9 que le damos la mochila es que le dije hay un tío así de hacer la mochila bajar a la pinche mochila vamos a mano es lo agarrado si no si lo voy a matar no quiero que no siga no yo tampoco y sirve que recuperamos la mochila por otra persona ya le puse a don que él pero no está siguiendo y para los que no saben que si el frío antes signifique avalé al estado por otro lado significa amica son mío yo te quisiera dar esta mochila lo que significa claro si lo que significa si es que yo aprendí inglés en open english open english i don't think so cama de ingles puta madre jajajaja jajajaja ay dios el tipo de sonido del puente como de ay no me van a ver el siguiente día open english ha reportado este video por copyright gracias no de hecho le estoy dando publicidad a que nos paguen entonces quiero 40 mil dólares en efectivo oye el tipo viste como se condió del puente como si no lo fueran a ver de hecho de hecho lo vi desde lejos hicimos un buen acto no? si el buen acto del día el buen acto del día el buen acto del día bueno o tal vez si o tal vez a la mera y si lo encontramos luego a ay una bala de chubón agárrala ah balas de chubón el tipo va a ir hacia área seguro espera deja agarro comida que igual nos puede venir bien en algún momento no? coño espera no me deja agarrarla se bugeó el elemento espera aléjate wey si quieres comida me avisas ok ok ay ya tengo ok tengo tres morder oye si no fuera a matar a veces APV doble ya no fuera a matar de hecho eh una barra una barra donde? aquí delante pero no creo que sirva porque se necesita ah ahí te veo si eres tu? si creo que no eres tu ah si eres tu oh sirve no me lo creo sirve? ah vámonos no a ver espérate porque no prenderlo ya va pero dice que tiene todo bueno ahora aléjate creo que le faltó una rueda a ver bájate bájate si pues el entero le hace falta a ver a ver aléjate aléjate un chico un chico un chico vio no voy a comprobar bájate le faltan 3 tiras algo así de hecho yo me entiendo sobre de lo que te marca el cunt como que estamos que los han cambiado es tan parque por lo que no es un juguete que se ha hecho lo que votó el voto venga de hecho es que ha pasado mucho que te dice hace falta 3 3 y eso de suya ni si lo entiende muy creo que no se dice el corte la cerca y se repartir ahora es el modo aquí yo vivo en esas casas qué casa tan fea hijo de puta yo no estoy defendiendo tus casas titi tonto acá bueno hasta aquí el e seguiré subiendo los otros de top gta si este vídeo llega a los cincuenta likes oh si cincuenta claro claro cállate siga a los cincuenta likes subiremos la otra parte y eso los invitaremos a jugar bueno les dejaré la la y p el server en la descripción son siete cero y son todos los mismos si se encuentran la unidad si se encuentran la unidad que no tenga nada no 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 si me encuentro la unidad llamado willy one caso yo se preocupen solo díganme que conocen este pendejo de champi en sus vídeos y no voy a hacer nada vale eeeh no lol hasta la próxima chao le dejaré el link de los servers en la descripción pesan 500 y bueno y bueno